Hola, nos encontramos aquí en Bay de Charco con la licenciada Yuli. Coméntenos respecto a este evento, licenciada Yuli. Pues miren, primero agradecer el hecho de que nos acompañen, no solo ustedes, sino toda la gente, los vínculos, la gente de las colonias, presidentes de nuestros comités que nos vienen acompañando cada año. El motivo de la reunión del día de hoy es acordarnos de nuestro amigo, celebrar el cumpleaños del licenciado Miguel Ángel Luna, un líder excepcional que de verdad nos dejó una enseñanza muy grande. Gente como él no siempre se encuentra y la verdad es que en aprecio y en honor y en reconocimiento, que el agradecimiento sobre todo de los vínculos y su zona y su servidora le tenemos, es que hicimos esta reunión. ¿Cómo están en este caso en equipo usted y el regidor, don Atiuyo? La verdad es que somos así como le comentábamos, le voy a comentar una anécdota ahí con lo que tuvimos de los últimos días con Miguel Ángel. Y comentábamos que nos considerábamos una familia y a ellos. Nos considerábamos, yo por ejemplo no tengo hermanos, yo lo consideraba a él y a Tona los hermanos que no tengo, porque siempre en todo momento nos ayudamos, Miguel no solo compartía con nosotros sino convivía y compartimos muchas cosas ya incluso personales y eso hace que uno se acerque y conozca todavía más a ese ser humano. La verdad yo ahí le agradezco a Dios el hecho de que me haya permitido conocerlo como lo conoce. Licenciadas, ¿se sienten satisfechos respecto a todo este evento que hacen ustedes que no pierden esa calidez del difunto y licenciado Miguel Ángel Una Munguía? Fíjense que sí, la verdad es que yo no sé si tuvieron oportunidad de acompañarnos el día 10 de mayo. Y ese día también, el primer evento que Tona y yo hicimos ya solitos, pues la expectativa era si vendrán o no vendrán, ¿no? Porque al final a quien seguían era Miguel Ángel, y lo sabemos, pues, porque él era el que siempre estuvo al frente. Sí, efectivamente, Tona y yo le ayudábamos, estábamos ahí al lado siempre de él, pero el que representaba la organización era Miguel Ángel. La verdad es que nos dio un gusto ver la convocatoria que tuvimos, la verdad fue como el día de hoy, y nos acercamos con la gente, y ustedes se dan cuenta cómo nos reciben. O sea, a veces nosotros a lo mejor, como políticos, no podemos decidir importarnos de manera diplomática y saludable. Sin embargo, la gente se siente, ¿no? La calidez que ustedes comentaban, el abrazo, el gusto que les da vernos, y eso de verdad que nos viene pago. Es algo invaluable para Tona y para nosotros. En este evento, licenciada, ¿cuánta gente más o menos usted recibieron, más que nada que fueron ahora sí halagados y que estuvieron con ustedes acompañándolos? ¿Cuánta gente? Alrededor de 4 mil personas estuvieron con nosotros, hicimos las invitaciones. La verdad es que, ustedes saben, y lo podrán constatar con cualquiera de los que le permiten, no hacemos una invitación así como formal, con invitación y nada, ya saben que nos reunimos, invitamos a los vínculos, y todo es de manera verbal, y en atención les digo al gran ser humano. Hoy, hoy estamos festejando a Miguel Ángel Luna, hoy la verdad que me llena mucho, me da mucha satisfacción el hecho de que la gente nos sigue recordando igual que nosotras. respecto al disfrute del pan y la sal. Así es. Fíjense que ahí, yo hacía un comentario chusco y decía que Tona cocinaba, pero la verdad es que es cierto, las muchachas y su servidora también desde muy temprano, y ayer y ayer, hacer el preparativo de todos los alimentos, y siempre les digo, se va una parte nuestra, ¿no?, porque lo hacemos, va este ingrediente extra, ¿no?, lo hacemos con mucho cariño, para todos ustedes, para la gente que nos acompaña, así como ustedes, que también tienen, nos da un gusto recibirlos en nuestro TV. ¿Qué comida hicieron, perdón? Hicimos, preparamos una sopa fría, también preparamos arroz, hay algunos de los vínculos que nos ayudaron y prepararon ellos arroz en su casa, pero aquí en la casa de Tona preparamos la sopa fría y pollito en arroz. Eso fue lo que hicimos, refresquito y agüita para los que están sentados. Aprovechando, licenciada, ¿qué mensaje sería el de usted para los valles charquienses, ahora en la Navidad y ahora en Nuevo Año también, en Nuevo Año que se nos acerca? Claro, pues yo desearles, sobre todo yo creo que salud, si no tenemos ese elemento tan importante, la verdad es que no podemos disfrutar todo lo demás, no podemos disfrutar el trabajo y lo que obtenemos con el trabajo, los edificios a veces que realizamos también, la verdad es que en algunos casos el trabajo también nos absorbe, y la familia no la disfrutamos y entonces también pedirles que discuten de sus días cuando puedan mucho a su familia, que los abracemos mucho y la verdad, desearles lo mejor para el año que viene, ¿no? Muchos años, sobre todo, ¿no? Gracias, gracias. Gracias. Gracias.